Bueno, pues les comento que aquí van unas carreras, espérense, unas carreras de niños, sírenlos, están bien puestos, les voy a contar ahí a las tres, se avientan, una, dos, tres, se vinieron, se vinieron. Ok, ya ganó este, sí, 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 este ya ganó, ya ganó este, un becerro, hey, hazte para acá, ya perdiste tú, a ver, espérense, hazte para acá, para que no les estorbes a los parejeros, ahí están los dos, sírenlos, una, en cuanto diga una, tú corre, una, dos, tres, ¡Corre Alan! ¡Corre Alan! ¡Corre Alan! ¡No te pones Alan! ¡Corre! 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 ¡Le ya se cayó! ¡Ey! ¿Por qué no corretes? ¿Eh? Le duele, le entra polvo a los ojos ¡Oh! Y le hace daño ¿Te duele los ojos? Ok, este perdió porque le cayó y tiró a los ojos Ok, entonces agarra su chamarra A ver Los ganadores, este es el ganador y aquel ¿Verdad? ¡Y Alan! No, es que a este le cayó tierra, mejor haya ganado ¡Y no se cayó a este! ¡Y por arriba! ¡Ese se cayó! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahorita dónde así andamos ahorita? Ahora sí, digan, ¿dónde andan? ¡En la cajita de arriba! Aquí sí, mero, esa cajita de arriba ¿Por qué vas a ir por acá y está abajo? ¿Eh? Sí, claro ¿Y no me hace aquí? ¿Eh? ¿Y me voy a caer acá? Sí, ¿no? ¡Ah, pues! ¡Otra! ¡No me la bajó! ¡Era! 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 ¡Aquí está parejito, hijo de su! ¡Bicho! ¡Órale! 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 Este ya se quitó todo, hijo de su! ¡Hasta la camisa se va a quitar, mira! ¡Ira! ¡Ira al otro! ¡Ira aquel! ¡Gira! ¡Estos! ¡Órale! ¡Ay, papá! ¡Órale! ¡Espérense! ¡Me voy! ¡Me voy al poste, eh! ¡Ey! ¡Échame su guerrero! ¡No, estos vatos son gallos jugados! ¡A este este poste van a llegar! ¡Mira! ¡Aquí el poste va a ser la línea! ¡Ey! ¡Me voy a estar grabando! ¡Aquí se va a mirar qué pasa! ¡Aquí mero! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Jue su! ¡No! ¡Vienen pero bien cerrada esa carrera! ¡No! ¡Ya ganó este otra vez! ¡Oye! ¡A ver! ¡Ahora ustedes! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre, bala! ¡Corre, bala! ¡Corre, bala! ¡Empate! ¡Hijo de su! ¡Otra vez ganó este! ¡No! ¡Empate! ¿Sí? ¡Empate! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Vamos a aclarar empate! ¡Y aquí están las trocas del tocayo! ¡El tocayo! ¡Eh! ¡Miren! Una GMC, GMC que tenían en aquellos años, aquí está arrumbada. ¡Ah, que no sirven! ¡No sirven! ¡No! De a tres toneladas. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Aca! ¿Todavía sirve esta troca, vatos o qué? ¡Sí! ¿Todavía sirve? ¡Sí! ¿Cómo dice allí? Servicio particular. Pedro Castro Bañuelos. La catita de arriba. Aquí está la trocona. Aquí está la trocona. Aquí está la trocona. Aquí están los años, miren. Este es, ese papel, ese sticker es del 81. Se quedaron empates. 84. La primera van a acceder y ya está van a halar. y si pagaba su su gesto sus taxis o como le llaman tenencia aquí no es que la mantenencia del carro y está abierto no aquí son de tocar y aquí se ponía como aquí en el asiento se ponía con cuatro almohadas o cinco para poder mirar para adelante que tiene un cristo miren en todo el tiempo lo cargaba aquí así y aquí andaba el viejo deje limpiarle que se mira el kilometraje no ya está muy jodido carajo ya se cayó y aquí metía cambios ahí está ahí está el cloche el gas y aquí así se agarraba primera segunda tercera cuarta quinta sexta y regresa por dónde va la reversa de esto no tiene reversa y de quién es la troca bata? de mi papá de tu papá José Castro pues aquí está les muestro la trocona del tocayo José Castro y acá está otra acá está esta, esta no se puede abrir pero esta es la más chida porque esta es la que acarreaba ganado acarreaba ganado en aquellos años y ahí está este vato metido en un cuero de una vaca ¿qué es eso Gael? un cuero de una vaca ¿un cuero? ¿se murió? ¿la mataron o qué? la matamos ¿la mataron? ¿y se la comieron de perdido? sí ¿y todavía tienen carne para que me den o no? no ¿ya se acabó? ajá puras fallas el lunes se viene ¿cuándo? el lunes ¿a dónde? aquí ¿dónde? vamos a matar el cochino que hay no es cierto el lunes no dijo mi papá dijo mi papá que el lunes es hasta el 25 mi papá dijo que el lunes sí, es el lunes el 25 la vamos a matar y aquí está una adiantona del tractorón del tocayo del tractor, ¿verdad? moneta y estos que ven aquí son nietos de José Castro simón ¿y qué es esto? esto trae aquí ¿qué es lo que tienes? un soldador una soldadora ah, que él sí dijo bien mira, dijo es una soldadora soldadora es una soldadora pues aquí es nada más en la cartita de arriba está chiquito, neta está chiquito, frenillo está chiquito, frenillo, ¿no? ajá oye, ¿y de qué me hiciste este caballo? oye, oye, ¿y pero por qué tiene el fierro este aquí? a ver mira ¿por qué lo tiene ahí? es que un mamá quería el de mi papá mi papá quería el de su papá y decidiste que con ese y no tienes miedo que te lo quite Jacinto no te lo quita, ¿no? ¿y tú qué le andas poniendo ahí al caballo? bueno ¿y este caballo es tuyo, pues? sí ¿y sí coleas en él o no? sí no quería yo ponía un chivo en la ruina ¿y cuántos años tiene el caballo este? me va a cumplir cinco ¿cinco años? oh, está jovencito todavía, ¿no? ¿tiene la boca así? la catita de arriba venganse quedaron en pate, ¿no? acá está otro pinto ¿de quién es ese caballo pinto? ¿cuál? este ¿de tu papá jose? y si le subió, ¿no? si más que tu papá jose no es de caballo venganse aquí está el encinonón de con José Castro de con don Pedro Castro y aquí está un tanque, miren uh, este tanquecito tiene añales añalesísimos ¿qué pasó, sobrina? bueno, pues digan adiós, pues, al video digan adiós un saludito, un saludito, digan cuidado, porque te caes en el agua ¿no quieres que le dé un saludo a alguien? a ver esto es, saludos a los de México y a los de Estados Unidos ¿y qué más? Nevada 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 y aquí en esta casa y que se suscriban al canal a ver se suscriben al canal le dan un gran like y toquen la campanita ahora ok pues, adiós 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 adiós